La función puede crearse para un solo uso en dos situaciones. La primera situación es para documentar un trozo de código complicado, por lo que se le pone un nombre a la función que es identificativo. O en segunda situación para programar eventos, que no nos será útil el nombre de la función, para nada. Un ejemplo de evento es el usuario que pulsa un botón, al pulsar un botón se ejecutaría el código de la función y ya, que además este código posiblemente sea bastante simple y corto. No necesitamos crear largas funciones, sino una función que se pueda programar en una sola línea. Para todo esto utilizamos las funciones lambda, ojo que tiene entre medias una B y una D, que simplifica la creación de funciones y es útil para crear eventos. Dicho de otro modo, para los lugares donde solo se necesite una función de una sola línea, una sola vez, y si se puede poner directamente como argumento de una función, mejor. La función lambda funciona igual que una función normal, pero se escribe en una sola línea y sin nombre de función. Por otro lado, tiene parámetros ars y quarks exactamente igual que una función normal y un valor o varios de retorno. Para escribir la función lambda, empezamos escribiendo la palabra reservada lambda, seguido de los parámetros sin paréntesis, para terminar con dos puntos, seguido del valor de retorno que en una línea utiliza los parámetros. Por ejemplo, podremos utilizar lambda en la función de Python map. Map lo que hace es tomar cada uno de los elementos de un iterable y los procesa a la vez, devolviendo cada elemento en orden. Map pide dos argumentos. Lo primero, una función a la que le llega cada elemento y el segundo argumento será el listado a procesar. En el ejemplo escribo cada argumento en una línea para diferenciarlos. Por ejemplo, quiero que desde un listado que tiene elementos de un tipo texto con letras mayúsculas erróneas, corregir cada elemento y convertir todas sus letras a minúsculas. Podremos utilizar el bucle for, pero no convertirá a la vez todos los elementos. Utilizando map, conseguiré que los tres elementos a la vez se conviertan a minúsculas, pues es multitarea. Y utilizando lambda, procesaré cada elemento para que en el retorno del lambda, devuelva cada elemento corregido a minúscula. He de advertir que map no devuelve un listado, sino un generador. Esto lo hace para ahorrar memoria y procesar a medida que se le pidan los valores, que es más óptimo. Por eso utilizo el bucle for para recorrer los elementos corregidos. Lo he utilizado en lambda en la función sorted para ordenar listados. Supongamos que tenemos un listado de strings. Cada elemento es una letra y un número y quiero ordenarlo por el segundo carácter, que es el número. Con el método sorted nos ordenará el listado que le pasemos como primer argumento, pero si no escribimos el método key, nos lo ordenará por defecto en orden alfabético y no es lo que queremos. Escribimos para el parámetro key, un lambda, que le llega cada elemento tomando el segundo carácter de cada string, que es el número. Recuerda que la segunda posición tiene de índice 1, pues el índice de las posiciones en secuencias empiezan en 0. Y este número, que todavía es string, lo convierto a int, devolviendo un número al retorno de la función lambda, que será la clave. De este modo, le estamos diciendo a la función sorted que utilice the key, de clave, de ordenación el número de cada elemento como número entero. Y si lo ejecutamos, veremos cómo funciona.